Me gusta tener a Brian Tamaca porque sí creo que hay muchas expectativas en el país. Primero cuando se habló que tenía una oferta en el extranjero, en un país donde ningún sabadoreño ha militado, donde sí pudo haber estado uno hace mucho tiempo pero que no se quiso ir, solamente fue a una prueba. Hablamos de Juan Francisco Cariota Barraza. ¿Qué es lo que ha pasado contigo realmente, Brian, tomando en cuenta que sale de Alianza y se habló tanto que ya tenías un pie puesto y que nada faltaba la confirmación del club para tener los dos puestos en tu nuevo equipo? Sí, claro. Yo lo dije en una entrevista que efectivamente era así. Yo ya tenía solo estar negociando detalles de que nosotros como mi representante estábamos pidiendo al club. Lastimosamente, y es la realidad de uno como jugador salvadoreño, que uno no estaba bien cotizado en el mercado internacional. Entonces cuesta un poco arreglar esos detalles. Bueno, entonces el equipo ya había dado el sí de poder llegar. Nosotros estábamos pidiendo unas cosas que el equipo no quería dar. Y pues yo tenía que viajar el viernes, yo tenía que viajar el viernes ya al equipo, pero con mi representante decidimos no ir porque las condiciones que nos estaban dando creíamos que no eran las adecuadas para mí. Y bueno, tomamos la decisión de no ir y pues ahora esperar. Creo que también hay otras posibilidades ahí donde mi representante ha mandado mi material, que se están manejando y que tengo la confianza en Dios que una puerta se va a abrir. A ver, perdón Carlos. No, es decir que si el club estaba de acuerdo en contratarte, al final tú dices que no estás cotizado, pero fueron las peticiones de ustedes las que al final no fueron aceptadas por el equipo y por eso no se pudo materializar. Sí, 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 exactamente. El equipo no aceptó las peticiones que nosotros estábamos haciendo, que creíamos que era para nosotros lo correcto. Tampoco eran cosas del otro mundo, pero no se dieron. Y mira, Dios sabe por qué no se dan las cosas y ahora toca esperar y pues yo estoy tranquilo y sé que se va a dar una oportunidad de jugar afuera del país. A ver, Brian, ¿esa puerta está totalmente cerrada? ¿Esa puerta se cerró a partir de ese momento? Pues ahora tuve otro contacto con mi representante y me dijeron que volvieron a preguntar. Pues igual nosotros nos mantenemos en lo que habíamos pedido y si se llega a dar el sí de ellos, pues tendría que viajar en esos días. Pues yo tomo la decisión de salir de Alianza porque ellos también necesitaban aclarar capaz a la afición el por qué también yo no estaba entrenando, por qué no estaban los entrenamientos o tomar una decisión si ya no contaban conmigo o contaban conmigo porque yo seis meses atrás tuve la oportunidad de salir y pues ellos me dijeron que no porque los entendí que teníamos un torneo importante que era la Conca Champion y que ellos contaban conmigo y que no podían también decirme si te vas de un día para otro. Entonces me dicen después de este torneo hacer las cosas bien, avisarnos con tiempo y pues si todo está bien pues hacemos uso de la cláusula y te vas. Llegó el término del torneo, tenemos una reunión pues que no se dieron las cosas, que por ahí yo no había estado en el nivel que ellos querían pero que confiaban en mí, que querían que yo me quedara. Ahí yo les digo que voy a hacer uso de mi cláusula, que quiero buscar una oportunidad afuera del país. Ellos me dicen que está bien, que no hay problema, que les esté avisando y pues bueno, ahí pasó un tiempo hasta que ellos empezaron la pretemporada y pues ahí me hablan y me dicen que si no me presentaba el lunes tenía que hacer uso de mi cláusula sí o sí. Entonces yo no tenía todavía concretado lo de Brasil, sí habían avances importantes. Ya dijo el nombre, el fútbol de Brasil. Era la liga brasileña entonces. ¿Segunda división? No, primera. ¿Primera división del fútbol brasileño? Sí, sí. Entonces no tenía nada asegurado, entonces tenía que tomar una decisión. Opté por salir, por usar el uso de la cláusula y pues nada, también entendí un punto del lado del equipo, pero también es que es como que siento que apresuraron las cosas. Un paso forzado hasta cierto punto. Pero también entendí el punto de alianza, de poderle dar a conocer a la gente que yo no estaba porque lo que estaba sucediendo y pues hice uso de mi cláusula, salí y pues después a la semana, semana, sí, semana y días recibo el llamado del profe Lara que me dice que quiere contar conmigo, que lo piense, que él sabe la manera en que él trabaja y que íbamos a hacer un torneo bueno, que íbamos a tener la competencia internacional. Pero bueno, yo estaba esperando y cegado en esa oportunidad que se me iba a abrir, que yo sabía que era muy importante para mí, pero que bueno, lastimosamente no se terminó dando hasta el día de hoy. Más adelante no sé qué pueda pasar, pero bueno, estoy confiado y en Dios, como vuelvo a repetir, que se va a abrir una puerta importante para mí. El viernes yo tenía que viajar a Brasil ya y tomé la decisión de no ir por lo antes, por lo que mencioné anteriormente. ¿Falta de condiciones? Sí, 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 la verdad que como te digo, es difícil, no sé, también es un poco apenado o te da pena porque te dicen un jugador salvadoreño, no juegan en una liga importante, no compiten con nadie y es la realidad de nosotros. Así nos ven internacionalmente, entonces por ahí para el representante se le hace un poco más difícil intentar incluirte en una liga importante como que es la de Brasil. Entonces nada, yo estoy tranquilo, como te vuelvo a decir, hay otras posibilidades que se puedan dar. Tuve otra oportunidad también de ir a Chipre, a Primera División. Decidimos también no ir con mi representante y esperar que haya unas dos posibilidades que pueden ser muy lindas para mi futuro.